Yeah, esto es fantástico, Legend Records, ya la sabes Yeah Otra vez más, demostrando el talento Fantástico Producciones Ya la sabes Me convertí en un perdedor, perdido en la ignorancia Cuando se fue tu amor, no le di tanta importancia Y ahora que no estás, sé que me haces falta La necesito tanto y no sé dónde encontrarla Tú eras esa luz Y ahora que no estás, ya no puedo más Sé que ya perdí Tú eras esa luz Y ahora que no estás, ya no puedo más Sé que ya perdí Sé que ya perdí Sé que ya perdí Sé que ya perdí Yeah, esto es fantástico, es Lion Records, ya la sabes Dice algo como De tanto que he fumado, creo que llegó a tu olvido En el humo del cigarro, creo que ya se han ido Aunque todavía recuerdo los besos que nos dimos Con todas tus caricias, en serio que me he perdido Pero desde que no estás, he quedado herido Lo siento por el error que yo he cometido Te extraño tanto, pues siempre había querido Que lo nuestro funcionara, pero no quiso el destino Tú eras esa luz Tú eras esa luz Y ahora que no estás, ya no puedo más Sé que ya perdí Tú eras esa luz Y ahora que no estás, ya no puedo más Sé que ya perdí Sé que ya perdí Y ahora que no estás, ya no puedo más Sé que ya perdí